Volvemos al piso y estamos con nuestro especialista en deportes, Ezequiel Martino, invitado de todos los programas. Bienvenido Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Vamos a hablar de la vuelta del fútbol grande de la Argentina, la mayor fiesta que tiene nuestro país, ¿no es así? ¿Cómo has visto el inicio o la reanudación del campeonato? Es así, se terminó la Copa América, ha finalizado hace menos de un mes, Argentina ha sido subcampeón, vamos a tener Copa América el año que viene, el centenario de la Copa América, todavía no está nada dicho, pero seguramente Copa América tendremos remancha el año que viene. En Estados Unidos. En Estados Unidos, con lo que respecta al fútbol local, hay equipos que no se despertaron todavía de este parate por la Copa América, Racing entró dormido, River entró dormido, con un montón de incorporaciones, es el equipo que más se incorporó en el campeonato. Pero, otra vez, vamos a decir siempre lo mismo, los cinco punteros son los cinco grandes del fútbol argentino, San Lorenzo ha perdido la punta, la ha ganado Boca, que la ha ganado a Sarmiento de Junín en calidad de visitante, no hay sorpresas. El equipo que mejor juega de la B es Unión de Santa Fe, el mejor ascendido. Le empató a San Lorenzo. Así es, San Lorenzo ha empatado con Unión, ha empatado River, que ha jugado dos partidos en una semana. Racing partido ha sido goleado por Newell's All Boys y muy bien, por más que hayan dicho que fue FAU el que le han hecho a Grimmie en el primer gol, igual Newell's lo pasó por arriba. Y más allá, Ezequiel, una opinión personal de la victoria de Boca, que lo ha catapultado a la punta del torneo, me parece que la noticia del fin de semana ha sido la vuelta al triunfo de Independiente. Así es, con técnico nuevo, Pelegrino es un nuevo técnico de Independiente, le ha traído la victoria contra Olimpo por 3 a 1 y también ha debutado Lucas Bernardi en el equipo de Newell's All Boys, que también equipo técnico que debuta, gana, como esa frase hecha del fútbol argentino. Y ganó el taladro con un gol de Giovanni Simeone. Me parece a mí, lo digo yo, la opinión que tengo, River no sé si hizo bien dejando ir al hijo del Cholo Simeone. Hay repercusiones de la venida de Saviola, la venida de Lucho González, dicen que no es lo mismo que era antes. Por lo que se habla off the record, al único jugador que bancan en esta vuelta es a Pablito Aymar, porque dicen que es Pablito Aymar. Pero lo de Saviola todavía está medio en duda. Bueno, esperemos, a ver qué pasa. En cuanto al fútbol de Primera División, recordemos que esta semana va a haber también reanudación de Copa Libertadores de América, que en una llave está River frente a Guaraní, y en la otra está el conjunto de Inter de Porto Alegre, donde también estaría, si en el caso River llegara a la final, la posibilidad de enfrentar a un exjugador del conjunto millonario, como es D'Alessandro. Así es, y también por otro lado está Tigres de México, que es un equipo invitado mexicano, que si llega a llegar a la final, no va a ir a Japón, como va a haber una vuelta en Japón. Por el Mundial de Clubes, decís. Así que si River llega a la final ganando o perdiendo, igual va a jugar el Mundial de Clubes. Bueno, bien por ellos entonces. Bien por ellos. La única esperanza argentina. En el caso que puedan acceder. Cambiamos de rubro. Hablamos de Panamericanos, porque comenzaron con todos los torneos de todos los deportes a nivel Sudamérica y Norteamérica, y también lo que es el centro de nuestro continente. Bueno. Estamos viviendo casi la tercera jornada de estos Juegos Panamericanos de Toronto 2015, que se van disputando, se están disputando del 10 al 26 de julio. La Argentina está en el puesto número 8. Por ahora. Por ahora, porque esto cambia constantemente, día tras día. Argentina, hasta el momento tiene 12 medallas, en las cuales tiene una de oro, seis de plata y cinco de bronce. En realidad, el medallero es medio extraño porque se contabilizan las de oro, más que nada. No se contabiliza el total. O sea, la... Por ejemplo, Argentina tiene en total, tiene 12 medallas, pero tiene una sola de oro por ahora, lo que significa que está a mitad de tabla. Así es. Y 12 medallas. Brasil tiene un poco menos o un poco más, pero en realidad Brasil está un poquito más arriba porque tiene más medallas de oro. Claro. Eso es para que la gente entienda. Ahí está el punto. Las potencias son Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. Brasil siempre está, pero también tiene que ver mucho la cantidad de habitantes por metro cuadrado que tenga cada país. O sea, es muy notorio que los países que tienen más medallas tienen más población. Porque hay muchos más atletas y hay deportes que son federados y aquí no. Claro. Ezequiel, respecto a lo que tiene que ver con los torneos panamericanos, quiero hacer un punto de inflexión antes de hablar de otro deporte que se disputó en las últimas horas. A veces uno mira hacia Europa, mira hacia Norteamérica, hablo de Estados Unidos y de Canadá, y piensa y dice, son países de primer mundo, son países desarrollados y hace una crítica a nuestro país de cómo la gente vive, de cómo la gente actúa. Y en este torneo panamericano, quiero que sepan todos, la televisación argentina ha estado dando cátedra e incluso vendiendo derechos de televisación a los mismos canadienses que no tienen equipos técnicos trabajando en los mismos torneos que organizan ellos. ¿Qué quiero decir? Que se abaratan costos y que por otro lado no le dan la preponderancia que se le da, por ejemplo, en Sudamérica, en Brasil o en Argentina. Entonces, cuando echamos el ojo a lo ajeno para criticar lo nuestro, a veces no siempre es así. Así es. Quería decir eso. ¿Se disputó el triatlón? Sí, sí. Quería hacer hincapié en eso. Le iba a decir a usted que hablo un poquito de esta disciplina en las cuales estuvimos tres argentinos compitiendo entre dos, entre los cinco primeros y uno entre los 30 o 25 primeros. Estamos hablando de Gonzalo Telechea que salió cuarto y Luciano Tacone que salió sexto. Ahí, muy cerquita del podio. Cuéntenos un poquito que usted sabe más de esto que yo. Le agradezco. Esto fue el domingo por la mañana bien temprano. Recordemos, triatlón son tres disciplinas en las cuales hay una competencia de natación todo al mismo tiempo. De natación, luego se suma el ciclismo y al final hay una parte a pie rapidito, se lo cuento, de 10 kilómetros. La primera de natación son 1500, sistema olímpico y 40 kilómetros en el ciclismo. Los argentinos salieron del agua muy por detrás del pelotón inicial prácticamente a un minuto y medio de la punta. Que un minuto y medio es un montón. ¿Cuánto se promedia el kilómetro más o menos? En cuanto al ciclismo o en cuanto al pedestrismo. Por ejemplo, en el pedestrismo un minuto y medio prácticamente son más de 500 metros. Mucho más de 500 metros. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que cuando salieron faltando un minuto y medio terminaron entre los primeros 5 o 6 porque en un momento Tacone hasta incluso lideró la carrera. Cuarto, Telechea haciendo un esfuerzo admirable lo mismo que Tacone para terminar Telechea cuarto Tacone sexto pedirían entre los mejores treintas de la competencia en un deporte que no tiene prácticamente apoyo. Deporte amateur. Queremos hacer hincapié en eso. Deporte amateur en los cuales esta gente tiene que poner plata de su bolsillo para viajar en muchas de las ocasiones o pagarse una parte del pasaje porque no son totalmente pagos. Igual sí hay un aporte del ENAR pero la Federación Argentina de Triatlón realmente no es la federación que mejor se maneja en la Argentina y por ejemplo ahora se han elegido las autoridades de la Federación de Triatlón de todo el continente y Argentina ni siquiera representantes tiene para que sepa un poco para que la gente se entere de qué se trata. Ezequiel volvemos al fútbol ¿qué le parece? Cerrando un poquito esto este 21 de julio va a estar compitiendo Agustín Alves personaje o deportista del Conurbano Sur estuvo viviendo en Quilmes estuvo viviendo en Berazategui ahora está viviendo en La Plata va a estar compitiendo en el Taekwondo mayor peso de 80 kilogramos el 21 de julio vamos a apoyarlo que siempre estuvo lo estuvimos compartiendo acá una nota con él esperemos que le vaya muy bien. En ese tren me sumo diciendo que Gabriela Narváez una yudoka de la zona de Lanús gran conocida de la producción de Conexión Sur también ha participado no ganando pero sumando minutos en el Tatami tratando de generarse también una carrera como deportista en este caso a nivel Panamericano representantes del Conurbano Sur que siempre están apoyando de Lanús en este caso Ezequiel vamos a hablar de la primera divisional C talleres de rameo de escalada puntero del campeonato central Córdoba segundo Berazategui tercero bien ha entrenado Berazategui en las últimas zonas luego de la reestructuración del club luego de que los socios hayan peleado por su lugar por querer volver a jugar de local a que las tribunas se llenen como se estaban llenando hace un par de años una nueva reestructuración una nueva gestión en el cual esta gente de resistencia naranja que está apoyando al club ha tenido un pequeño acercamiento con el municipio de Berazategui ¿por qué le cuento esto? porque el ADB estuvo entrenando en la cancha en el complejo de Club Maltería Club Maltería municipal ¿a dónde queda esto? esto queda en la ciudad de Uxon en la avenida 158 no es poca cosa es un club en el cual alberga muchos deportes gratuitos por supuesto y en el cual hay una cancha de fútbol de césped sintético cancha de once medidas reglamentarias aprobadas por la FIFA una cancha de césped sintético como dice Ezequiel a la medida de clubes como Boca como River como Vélez si la NU muchos más equipos no la tienen pero si Berazategui tiene una el club la asociación deportiva de Berazategui se estuvo entrenando ahí estuvimos hablando con el técnico Lucio Bernal o el Tolina un jugador y el goleador del equipo Gustavo Pasto Gustavo Pasto bueno en la producción entonces de Conexión Sur y de Ezequiel Martino vas a ver a continuación este informe que te vamos a presentar en cuanto a lo que tiene que ver con la asociación deportiva Berazategui Ezequiel la semana que viene va a venir con mucho más obviamente Copa Libertadores lo que continúa de los Panamericanos y a ver que pasa en la primera división al C con esta categoría del fútbol argentino que está picante así es gracias Ezequiel no por favor te vas a quedar a continuación con un informe importantísimo para no perderse si sos hinchada del fútbol donde la asociación deportiva Berazategui ha entrenado en el club Maltería y está tratando de resurgir creo que está el equipo muy bien vamos por buen camino todos los partidos con nosotros hoy por hoy son finales y obviamente el equipo está bien confiado en lo que hacemos hoy por hoy apuntamos a salir de la tabla del descenso pero también apuntamos con el plantel que tenemos que es muy rico apuntar también arriba y eso hace que el plantel esté confiado y ellos están poniendo todo el esfuerzo las ganas el sacrificio encontramos el equilibrio y bueno estamos bien estamos pasando un buen momento lo que más te afecta es el tema de jugar sin público cuando uno juega de local y con gente y más en un equipo como este que lleva tanta afición te hace más importante te hace meterle más presión al rival lo más importante es que estamos fuera de la zona del descenso hoy y hay un equipo muy rico en lo deportivo muy rico en lo humano y eso hace que hoy nos encontremos en la posición que nos encontramos lo que sí siempre estuvimos en claro fue la unión y el esfuerzo del equipo después los resultados fueron viniendo solos nos encontramos con varias victorias seguidas y eso es lo importante acá hay que recatar muchísimo la unión y el juego y la humildad que tiene este plantel que creo que gracias a ellos hoy por hoy como ustedes dicen el goleador del equipo obviamente cualquier equipo de esta categoría le gustaría jugar en la cancha propia con la gente más que Brasatí cuando juega de local te llegan a cualquier estadio así que ojalá que el día de mañana nos toque jugar de local y con nuestra propia en nuestra cancha y con la propia gente creo que la gente y el pueblo y la ciudad de Brasatí necesita jugar en su estadio necesita jugar con su gente creo que es una ciudad muy futbolera y creo que con el correr del tiempo las cosas se van normalizando y es lo que lo que más necesitamos nosotros el apoyo de nuestra gente si vos me preguntás a mí creo que estamos para cosas importantes la asociación deportiva Brasatí un club que ha resurgido en las últimas horas vamos a ver el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana te contamos que para el día martes se espera nuoseat variable con ráfagas además también un frío muy importante en horas de la mañana una mínima de 4 una máxima de 12 para el día miércoles continúa el frío con un frente polar que ingresa desde el sur una mínima de 3 grados una máxima de 12 con nubosidad variable y el jueves también la seguidilla del frío en esta semana la segunda de julio una mínima de 5 una máxima de 14 aquí entonces la información del clima para las próximas horas así de esta manera concluimos la emisión de hoy de Conexión Sur estamos con vos dentro de muy poquito nada más nuevamente aquí en esta misma pantalla que la hayas pasado bien nos encontramos en cualquier momento Música 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 Música